Queridos hermanos, en Cristo Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de la muerte. Gloria a Dios. Amigos, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, queremos invitarles hermanos a que juntos hagamos el esfuerzo, una, dos, tres y todas las veces que sea necesario por perseverar en esta lucha para vencer el mal, para vencer el pecado, para conocer a Jesús. Que podamos comprender que verdaderamente Jesucristo viva y que es Él quien nos da la vida. Y que no nos sorprendamos cuando en el día y a cada momento y a cada instante hablemos con Él. Quien que verdaderamente quiere a alguien, un amigo, un familiar, un amor, un hijo. No quiere, al menos, poder mantenerse en comunicación constante. Poder compartir el mayor tiempo posible y que haya esa confianza sabiendo que aunque no le vemos, Él pueda ayudarnos. Él dijo, si a lo largo del camino os sentís cansado y agobiado, o cuando a lo largo del camino te sientas cansado, ven a mí, aquí estoy yo para ayudarte. Él nos quiere ayudar, Él nos quiere dar una mano. Él anhela que tu hermano y que yo y tu hermana, jóvenes, adultos, mayores, podamos al menos manifestar el deseo y ejercitarnos en esa lucha por conocerlo, por sentirlo. Es todo lo que basta. Muchas veces, hermanos, nos cegamos en nuestra terquedad de creerlo a nuestra manera y de decirle a otros fanáticos, porque se acuerdan que el Señor Jesús nos dijo, no mires la astilla en el ojo ajeno, mira el tronco que tienes en tu ojo. Pero pareciera que a nosotros nos gusta, será que nos conforta, porque el que sepamos que lo estamos haciendo mal, o no también, no nos gusta escucharlo, porque creemos que, hermanos, esa es la tentación, ese es el diablo que ciega. Pero si tú comienzas a perseverar y dices, Señor, aquí estoy, Señor Jesús, perdona cuando me aparto de ti. Señor, ayúdame tú a poder conocerte mejor, acercarme a ti, sentirte en la oración. Dile, hermano, hoy al Señor, Señor, yo quiero sentir en lo más profundo de mi corazón la certeza de que tú estás aquí en medio de nosotros. Y comprometete con Él, hermano, dile al Señor, Señor, yo realmente anhelo poder agradarte vivir según tu voluntad. Yo quisiera poder sentir el deseo, mi Dios, de reunirme contigo con frecuencia. ¿Quién no quiere vivir al lado de Dios? Si creyésemos que verdaderamente está allí. ¿Cuántos no viviríamos arrodillados en la presencia de Jesús para que su sola presencia nos transforme y nos sane? ¿Y saben qué sucede, hermanos? Y que nadie se ofenda porque al que no le gusta la verdad es a Cristo que tiene que enfrentar. Nosotros estamos para que juntos luchemos y nos abramos los ojos con respeto y que todo sea por la salvación del alma. ¿Saben qué? Tenemos que creer, hermanos, o al menos luchar por mucho que cueste, por mucho que intentamos, por mucho que nos cansamos, por mucho que nos desmotivamos. Miren su corazón. Usted dice yo creo en Dios y lo dice, gloria a Dios. Pero todo lo demás no le da importancia. Y no es que no le da importancia, hermanos. Es que nos ha pasado a todos y esa es la voluntad, el deseo, la intención total del demonio. Que no creamos, que nos apartemos de Dios. Y creemos, loco, aquel que está buscando a Dios y para justificar nuestra ausencia de la oración es de Dios, decimos, mira, este se volvió fanático, pobrecito. Y Satanás, el diablo, no quiere que nosotros podamos notar que ellos están haciéndolo bien y nosotros no. Pero encima, para el que lo comience a hacer bien, Satanás va a tentar. Entonces es una lucha. Pero cuando tú crees, cuando tú clamas, cuando tú tienes el deseo, al menos de intentarlo, y decirle al Señor, Señor, dame la fuerza para orar, porque yo sé que orando va a crecer mi fe y te voy a conocer y te voy a sentir. Porque es que, hermano, ¿sabes? El Señor podría sorprenderte manifestándose en el primer instante. Él te va a dejar sentir. Aquí estoy. ¿Por qué dudas? Dichoso aquel que sin ver ha creído. Y se lo dijo a santo Tomás y diciéndoselo a él también a todos nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús sanó la lepra? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús resucitó a Lázaro? ¿Ustedes creen que Papá Dios abrió el Mar Rojo para que aquel pueblo judío se salvara y destruyendo a los malvados, cerrándose al mar cuando estaba pasando el ejército egipcio? ¿Ustedes creen que Jesús verdaderamente resucitó? Hermano, es el mismo Jesús que vive y Dios sigue siendo. Jesús vino solamente aquí por ese amor tan inmenso que nos tiene para revelarnos la manera de poder seguir viviendo. Porque la vida que nos dio Papá Dios, por el pecado la perdimos. Y es esta vida de carne que algún día seremos llamados a rendir el juicio. El juicio de Dios, saber si ganaremos aquel cielo prometido por el Señor o si seremos lanzados como la paja al fuego. Y está en cada uno y lo estamos escuchando. Ese es el Jesús, hermano, que sigue sanando y que te puede sanar hoy. Pero ¿sabes qué? Tienes que creer, porque si no creemos, Dios es como el que tiene la toma de la corriente y tiene aquí la licuadora o la lavadora o cualquier artefacto eléctrico y no tenga el cable para conectar. Si no hay fe, es ese cable justamente. La gracia no llega porque se llega aquí en la tierra a través de la fe. Creo, Señor, no te veo, pero creo. Y ahí ocurren grandes maravillas. Y no es que Dios no te quiere hacer el milagro y no es que Dios no te quiere. Búscalo. Cree que te ama como loco y anhela. Anhela que vayas a buscarlo y que lo sientas y que le creas. Y aunque no lo ves, lo vas a sentir. Y es Él que se encargará. No por lo que estás escuchando, sino porque es Dios mismo cuando tú le das cabida en tu corazón y le abres las puertas con amor. Y le dejas que transforme tu vida y todo tu ser y Él lo va a hacer. Y te puede sanar. Pero es así, hermano, es tan profundo como que tú tienes que creer que si piensas ahora en alguien que sabes que está vivo, vas a su casa y lo visitas y puedes verle. Bueno, Jesús va a estar a tu lado. Y dice la palabra, si por mi causa te llamar en loco, alégrate, porque para ti hay un cielo eterno esperando. Porque no pueden comprender que tú puedas sentir esa presencia y hables con Él aunque no lo estés mirando, sabiendo que está allí. Eso es la fe. Y es así cuando la gracia, la misericordia y el poder divino se manifiestan. Confiestan, porque se pierde el miedo, cesa la angustia. Señor, qué peor puede pasarme que perder la vida, pero sé que estaré contigo eternamente después de esta, que puede acerrarme, que puede causarme angustia y miedo. hermanos, el llamado es desde creciendo en la fe, a que fortalecamos esa fe, que verdaderamente creamos que aunque estemos perdiendo esta vida, vamos a ver al Señor. Y un día nos reencontraremos todos y perseveramos y luchamos. El Señor dice que en el juicio lo que Él más va a tomar en cuenta es el amor. Por el amor seréis juzgados. ¿Cuánto amaste a Dios? ¿Cuánto lo agradaste? ¿Cuánto amaste a tu prójimo? ¿Cuánto lo ayudaste? Sin mezquindad, con dulzura, con agradecimiento a Dios, porque tengan por seguro, hermanos, que hay más placer en dar que en recibir a aquel que recibe, porque verdaderamente no tiene, y muchos tenemos un poquito, y no queremos compartirlo. Y es por el amor que vamos a ganar el cielo cuando abrazaste a aquel que tú odiaste y que considerabas que no tenía perdón de Dios. ¿Y sabes por qué? No es por ti, es por tu alma, pero a la vez es por ti, porque seguirás siendo tú, pero ahora viviendo en la presencia de Dios. Y nadie lo puede creer, nadie lo puede creer, porque no empiezas tú hoy, comienza tú hoy a creerlo. Solamente imaginarte que el último día aquí en la tierra será el comienzo en aquel nuevo mundo. Que tendremos a Dios al frente, que podemos morir tranquilos, porque sabemos que no hemos odiado, que no hemos envidiado, que no hemos sido egoísta, que no hemos despreciado, que hemos ayudado. Incluso el pecador y el que me ofendió, dice el Señor que hay de méritos en aquel que ama a quien le ama. Méritos hay en aquel que ama al que le ha despreciado y no siente deseos de venganza, sino que perdona por verlo azotado por las garras de Satanás, sumido en envidia, en odio, en rencor, en tristeza, en amargura, en soledad. En pocos deseos de vivir, pero en muchos deseos de destruir aquel que ha logrado. Porque no está Cristo, no es porque tú, es porque no está Cristo. Abre tu corazón a Cristo. Déjalo que entre, serás transformado. Es el mismo que no condenó a María Magdalena y fue liberada por la gracia de Dios y cambió su vida. Y goza de la gracia de Dios y hoy ella está en el cielo. Y permita al Señor que un día podamos ser parte de aquel reino. Hermano, desde creciendo en la fe, es lo que queremos, que descubramos esa verdad. Porque descubriendo esa verdad es la única manera que vamos a sentir el deseo por cambiar, por desprendernos de las iras, de las rabias, del rencor, del no perdonar. Imagínense que si no perdonamos, no seremos perdonados por nuestro Señor. Eso significaría perdernos el cielo, ser la paja que será lanzada al fuego. Pero es que mi orgullo es más grande que la promesa de Dios. Tan soberbio quiero ser como para perder el cielo. Porque no quiero perdonar, porque no quiero entender, porque es a mi manera, porque cómo me importa, porque no se lo merece. ¿Y mereces tú o tu alma el cielo? Y si crees que tu alma merece el cielo, entonces ¿por qué no perdonas? Porque ya sabes que el Señor dice que lo que ataste aquí en la tierra quedó atado en el cielo. Y lo que desatas aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Se te abrirán las puertas cuando abrazas, cuando amas, cuando perdonas, cuando te resignas a que si esa resignación es por la salvación, sácate ese capricho, sácate ese deseo impuro y sigue la ley de Dios aunque te cueste. Decía Santa Teresa de Calcuta si el amor duele, ese es el bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y saben algo importante que pocos repetimos y que pocos creemos y que pocos gritamos con la alegría de saber que somos católicos. Nuestro Señor Jesús prometió que cuando dos o más aquí en la tierra nos reunimos para pedir a nuestro Padre que está ya en la gloria de los cielos, dijo el Señor Jesús que Él nos escuchará y nos concederá porque donde dos o más se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos y yo quiero invitarte a que vivas las oraciones que tenemos en nuestro canal que están inspiradas por el amor de Dios con el único deseo de que nos demos cuenta es como el que te está diciendo oye hey mira aquí estoy soy Dios y yo quiero que creas que aquí hay un lugar maravilloso que te espera dile no al diablo dime sí a mí que te cuesta creer y experimentar y el regalo va a ser las sensaciones que vas a vivir de sentir ese ser cerca de ti como esa fuerza que tú sientes cuando alguien está al lado tuyo y que sientes cuando estás solo y es Dios que te lo va a dejar sentir reflexiona si eres rebelde si no quieres a Cristo si desprecias es porque hubo mucho dolor en tu vida por las razones que hayan sido ha sido la cruz y esa cruz fue la que llevó el Señor por el perdón de nuestros pecados pero nos dijo que a pesar de esos dolores de la tierra que significa que significa toma tu cruz y sígueme y aquel que no tome su cruz no será digno de mí es decir el dolor tenemos que vivirlo pero que nos consuele la gran alegría de saber que Él nos está esperando y cuando solo comenzamos a creer nuestra vida cambia es otra yo te pido yo te ruego en el nombre de Cristo y postra rodillas y regálate la oportunidad sincera no podemos estar orando pero despreciamos aquel que me está robando protagonismo odio aquel que se quedó con el hombre que yo quiero con la mujer que yo quiero y odio aquel porque lo ascendieron y a mí no y así cualquier infinidad de perversos pensamientos diabólicos que nos van a llevar a la condenación porque no hubo amor lo que aquí quede atado quedará atado en el cielo y tendremos que rendir cuenta no tuviste amor no tuviste humildad estuviste cargado de soberbia te creíste mejor despreciaste al menos inteligente porque no todos tenemos las mismas cualidades unos más que otras y en algunos se destacan muchos algunas personas pero que nos alegre la alegría el progreso el bienestar la salud de nuestro prójimo que nosotros podamos educar las nuevas generaciones como hombres de amor yo les invito hermanos a que ustedes den una mirada al mundo y el que no está tanto del mundo vean cuanto odio cuanta maldad cuanta desgracia cuanta tragedia cuanta corrupción cuanta mentira cuantos abuso cuantos muertos a diarios en los diferentes países del mundo decapitados cuantos abusos cuantas violaciones cuantos crímenes de odio y los mato y les doy palo porque me vienen a quitar mis empleos y se nos olvida Dios y quizás esa era la prueba que tenías que pasar para ganarte el cielo pero aquí no estamos para juzgar sino para alertar que debemos pararnos frente a un espejo y preguntarnos que camino quieres seguir si tus propias convicciones o la voluntad de Dios que ha quedado escrita porque así lo quiso el Señor desde aquellos tiempos que Jesús caminó aquí en la tierra y que quedó escrito para toda la humanidad porque prometió la salvación para todos los pueblos y todas las generaciones amén gloria a Dios gracias Señor hermanos desde creciendo en la fe una vez más vamos a acercarnos a Dios a través de la oración porque es allí donde Él se va a ser presente y nos va a escuchar y va a atender nuestros ruegos démosles pleno respeto a la oración y no le mendiguemos no seamos mezquinos con nuestro tiempo para Dios a veces no queremos orar porque no tengo suficiente tiempo quien que cree en Dios y ama a Dios ahora yo le pregunto si allí al lado suyo en este instante usted viera a Cristo con la bata blanca y está acostumbrado a verlo o acostumbrado a verlo renegaría una, dos, tres, cuatro cinco horas al Señor porque Dios sigue siendo Dios es usted el que se goza de la gracia es usted el que se goza de la gracia y si hoy se siente que su vida no tiene solución al lado de Cristo Él se encargará de darle luz forma sentido y su vida cambiará no perderá su alma sino que ganará ganará a Cristo y ganará un lugar allá en el reino de los cielos pero está en cada uno de nuestros corazones no importa qué tan dura fue nuestra qué tan dura fue nuestra vida o qué tan cruel y perverso fue nuestro pasado es hoy hoy hermano este instante uno de los bandidos que crucificaron al lado de nuestro Señor Jesús lo reconoció y le dijo hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre y lo que Jesús dice se cumple y aquel creyó y se logró y ese fue el primero que entró en el cielo con el Señor después que se restableció aquel puente entre Dios y la tierra entre el cielo y la tierra entre Dios y los hombres pero está en ti creerlo y está en ti luchar por conocer a Dios orando porque cuando lo conoces entonces grandes cosas ocurren recuérdalo siempre es decir está en ti el comenzar hoy y oren con nuestras oraciones y aquí les entrego esta para que vivan la presencia de Dios créanlo y lo van a sentir gloria a Dios amén aleluya oración de la noche en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendito bendito y amadísimo Jesús que alegría y que gozo Señor saber que me amas y saber que siempre estás conmigo Señor en fe lo creo y me gozo Señor en ese amor y te doy gracias sé Señor que nunca me dejas solo y ciertamente aunque soy yo quien me aparto de ti sé que tú nunca me abandonas sé que me miras Señor con brazos abiertos y te doy gracias bendito Señor Dios he terminado Señor mis tareas por este día ha llegado un día más Señor a su término para que entonces yo me pueda encontrar contigo en esta hermosa presencia en la que tú me inundas el alma la mente y el corazón Señor un día más amado Dios en el que vengo a contarte acerca de mi día y ante todo a darte gracias por cada momento vivido a darte gracias por las cosas buenas y gracias también por las no tan buenas Señor porque sé que hay tantos en peores condiciones que yo mi Dios bendito gracias gracias por este día mi buen Dios gracias por ese sol que me iluminó gracias por ese cielo que me permitiste contemplar por el verde de los árboles gracias 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 por esos hermosos detalles de la naturaleza gracias mi Dios porque hoy pude ver un día más a mi familia a mis seres queridos gracias gracias porque hoy me permitiste con mi sudor como tú esperas Señor ganarme mi pan de cada día y el de mi familia y te doy gracias Señor porque hay tantos que no tienen nada que comer mi Dios gracias mi buen Dios por cada bendición que hoy derramaste sobre mí sobre tu pueblo de la tierra sobre mi familia gracias Señor porque estuviste tú allí junto en esos momentos en donde me ayudaste a no caer y a no resbalarme y a no decir imprudencias gracias mi amado Señor gracias por cada suspiro de hoy gracias por cada palpitar de mi corazón gracias por esta fuerza viva que me mantiene Señor y que a pesar de los vientos fuertes en ti encuentro refugio y fortaleza Señor gracias Señor gracias por mi salud gracias por mis manos por mis pies gracias por mis ojos por mi vista Señor gracias porque puedo escuchar y porque puedo hablar y sobre todo Señor gracias porque me has permitido conocerte gracias Señor porque me has permitido encontrar en ti esperanza encontrar en ti Señor paz sabiendo que me amas y sabiendo que me perdonas Señor porque me conoces porque a ti nada puedo ocultarte amado Dios ante ti me postro ante tu santo nombre divino Señor y clamo compasión esa que tuvo nuestro Señor Jesús con tantos cuando caminó aquí en medio de los hombres y creo en tu amor divino Señor y creo en tu compasión y sé que tienes todo el poder para cambiarlo todo en un instante Señor yo creo que tú puedes Señor basta que tú quieras y yo quiero Señor que grandemente obres en mí yo quiero que grandemente hagas en mí todos los cambios que tú sabes que necesito mírame Señor a esta hora en que mi encuentro contigo transforma mi vida y fluye una fuerza viva Señor Jesús tú prometiste estar aquí en medio de nosotros y lo creo y me gozo en alegría Señor de recibirte aquí ven mi Dios aquí justo a mi lado y déjame sentirte y abrázame y transforma mi vida Señor ven Jesús ven Señor porque sé que estás aquí porque tu palabra es eterna porque aquí estamos reunidos en tu nombre clamando a nuestro Padre compasión perdón y misericordia porque sólo Él puede dar a quien no se merece y nosotros Señor indignos pecadores hijos tuyos y de una manera tan especial y tan única de amarnos Señor que tu corazón es grande y bondadoso y misericordioso y a pesar de de nuestra distancia y de nuestra indiferencia contigo Señor Jesucristo aquí estás y esperas que seamos cambiados esperas que seamos transformados esperas que podamos escucharte y esa voz que nos habla que muchas veces Señor ignoramos déjanos por tu compasión creer y confiar que eres tú y obedecerte Señor en todo tiempo y en todo momento alabado y bendito sea el santo y glorioso nombre de Dios aquí estamos Señor Dios después de este día y hoy mira como fue mi día escucha a mis hermanos que te están Señor compartiendo su día y clamamos Señor en familia en familia en Cristo en familia en fe y en amor que nos escuches toma nuestra pena toma nuestro dolor toma nuestra enfermedad Señor Jesús ven toma toma toda esta impureza de mi corazón de mis pensamientos toma esta rebeldía y toma esta adicción y toma Señor mi falta de compasión y toma Señor la dureza de mi corazón y a cambio dame un corazón como el de Cristo Señor lléname de dones y frutos sagrados para entonces poder hablar del Señor a través de mis hermanos a través de mis actos con mis hermanos poder hablar con mis hermanos de Cristo de sus grandezas y de todo cuanto ha hecho en mi vida desde que me ha dejado conocerlo gracias Señor por mi trabajo y gracias por los amigos gracias por este pan que he compartido con mi familia hoy en mi mesa y gracias que pudieron estar mis seres queridos gracias que pudo estar mi familia completa sin embargo Señor también sé que muchos de mis hermanos hoy extrañaron a ese ser querido que ya no está en la mesa quizás porque ha partido a otra nación porque las circunstancias de la vida lo llevaron o la llevaron a rehacer su vida en un lugar distante pero físicamente de nosotros porque en espíritu vivimos unidos a ti Señor y quizás otros hermanos lloran esa difícil prueba que tanto nos cuesta aceptar como es la partida del alma el desprendimiento el desprendimiento del alma del cuerpo ese momento en que nuestro Señor nos llama de vuelta a la casa de nuestro Padre por ellos clamamos que des fortaleza Señor por los que hoy extrañan por los que hoy lloran por los que hoy sufren ante ti postre rodillas Señor por mis hermanos por mi familia por mis amigos para que tú en tu inmenso amor e insondable misericordia Señor sacies con tu amor y sanes sanes las tristezas del alma sanes esos dolores terribles del corazón sanes sanes esos pensamientos Señor que roban la paz que roban la alegría y creo Señor que todo lo puedes levanto mis brazos a ti Señor alzo mis manos para que entonces tu gracia y tu amor se derramen abundantemente y tus bendiciones inunden nuestra vida Señor alabado y bendito sea tu nombre glorioso y eterno Señor gracias mi Dios gracias porque ahora Señor me cubres con esa fuerza divina de tu espíritu gracias Señor porque en este momento en que el mundo calla en este momento en el que el silencio inunda las tinieblas de la noche yo me refugio en tu corazón y en tu presencia encuentro paz y en tu presencia encuentro sanación te alabo Señor Dios gracias Jesús gracias gracias mi amado Señor por este momento de oración gracias Señor porque contigo mis fuerzas Señor se restablecen recuerda a todos aquellos que que no te recuerdan hoy y recuerda a todos aquellos que se van a la cama sin darte gracias y recuerda a los que no te conocen y a los apartados de tu camino y ayúdanos a todos Señor bendito Padre bendito Señor vengo ante ti una vez más mi Dios a esta hora cuando ya el cuerpo necesita descansar y el alma reposar en tu presencia sé que nadie mejor que tú conoces mis problemas mi Dios y es en este momento aquí junto a ti mi amado Señor en el que me entrego por completo y te dejo saber lo que siente mi corazón y lo abro ante ti Señor porque sólo tú puedes darle solución sólo tú tienes el poder para cambiarlo todo sólo tú Señor puedes cambiar lo manchado púrpura en esos copos blancos como la nieve y puedes transformar la tristeza en un inmenso gozo y puedes cambiar la alegría con tu presencia con tu amor y transformar mi vida que mi alegría y mi gozo transformen esta manera de vivir para hacerla grata ante tus divinos ojos Señor ante tu presencia te pido Señor con todo el amor y el respeto que como mi Dios y Padre Creador mereces me ayudes en esta noche a tener paz a calmar mi corazón y este miedo y esta angustia por el día de mañana creo que me pesa mucho Señor y te la voy a dejar hoy te la entrego amado Dios esta ansiedad esta angustia esta impotencia este miedo dale paz a mi vida Señor y te ruego escucha mi clamor llegue a ti mi oración y que tus bendiciones Señor no demoren en medio de mi necesidad en la necesidad de mis seres amados y en las necesidades de tus hijos alrededor del mundo mis hermanos Señor ayúdame a dormir plácidamente durante esta noche y en lo adelante en todas las noches sabiendo que tú estás en control de todo Padre que tu presencia en mi vida aleje esos demonios que atormentan aparte de mi vida toda perversión maligna que intenta sediar mi paz y que tu bendición descienda sobre nosotros de esa maravillosa manera mística y divina que sólo tú puedes hacer Señor permite Padre bueno que tu tierna luz esa luz de amor de divinidad de paz ilumine mis sueños ilumine mi camino y regálame un descanso reparador para que ya mañana pueda yo con gozo y alegría levantarme con fuerzas y convencido Señor de que estarás en cada instante que estarás conmigo en cada situación y en cada momento y permíteme Señor que con salud y vida lleno de gozo y energía pueda enaltecer tu santo nombre hablando de ti y que mis actos reflejen tu voluntad Señor ayúdame Señor Jesucristo tú que tantos nos amas tú que por amor entregaste tu vida protégeme y defiéndeme a lo largo de todo este peregrinar aquí en la tierra mientras dure mi vida y en esta noche guárdame protégeme santifícame aparta de mí los malos sueños y los malos pensamientos aparta de mí las pesadillas aparta de mí todo lo malo que se intente acercar y deja que tu luz alumbre mis caminos mis sueños mis pensamientos déjame vivir tu presencia tu inmensidad Señor Dios como tu criatura y como tu hijo aunque manchado Señor me postro ante ti a clamar con pasión Señor hoy y en este momento Señor debo compartir contigo también mi momento difícil y hoy quiero que lo veas abro mi corazón míralo mira mi gran tormento Señor mira mi gran angustia mira mi gran pena quizás para muchos no pareciera un gran problema pero para mí Señor sí y hoy hoy quiero dejártelo Señor en esta noche en esta magia maravillosa de tu presencia que me envuelve y que me transforma y que me llevas a sentir Señor esta fuerza viva que está penetrando mi corazón mi alma mi ser oh Dios si eres tú divino Señor ven Espíritu Santo ven y dale forma a mi vida y dale paz a mi alma y a mi corazón y dale sentido a mis pensamientos ven Señor tómame de la mano y muéstrame el camino ya no quiero seguir Señor equivocado a mi voluntad y a mi manera ayúdame tú divino Señor ayúdame tú a transformar mi vida ayúdame tú Señor a poder vivir convencido Señor de tu verdad de tu existencia convencido de que mi último día en la tierra podré ver tu rostro y que mientras dure mi vida a pesar de nuestro pecado podamos agradarte y podamos amar y perdonar y podamos ser compasivos y misericordiosos entre unos y otros como tú esperas y aquí que a pesar de la adversidad del mundo puedas ocupar ese primer lugar en nuestro corazón que podamos llegar a amarte por encima de todas las cosas Señor ven cambia nuestro duro corazón cambia nuestro corazón frío y vacío y úngelo con la fuerza de tu Espíritu Santo y restáuralo y santifícalo y transfórmalo te agradezco Señor porque al nombrarte toda preocupación angustia miedo desaparece toda presencia de angustia y preocupación tú la espantas porque nos cubres bajo tu manto sagrado con tu fuerza divina me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma ni mi paz ni mis bienes ni mi familia ni mi vida ni mi relación contigo porque has alejado con tu poder todo vente maligno de mi casa de mi hogar de mi cuerpo de mi familia de mi laboral de mis negocios de mi trabajo de mis amigos y es solo tu presencia y tu amor tu paz y tu luz la que inundan mi vida y mi hogar hoy y en lo adelante y me declaro bendecido en tu amor y en fe Señor creo y tengo la certeza de recibir todo lo que espero de ti como mi padre porque conviene y es para tu gloria Señor yo te doy gracias desde ya mi amado Dios oh padre en el nombre de Jesús recibe mi gratitud con amor y te suplico por tu gran compasión escucha mis plegarias óyenos Jesús tú Señor nuestro Hijo de Dios a ti Señor Jesús porque solo tú eres santo solo tu Señor solo tu altísimo Hijo de Dios y que reina para siempre puedes ayudarnos a alcanzar los favores de nuestro Padre porque es en tu nombre que a él acudimos porque te hemos visto Hijo de Dios y porque creemos en tu palabra gloria y alabanzas a tu nombre en todo tiempo Señor Dios y en todo momento seas por siempre bendito y alabado quédate con nosotros Señor en esta noche y cada uno de nuestros días quédate para que entonces nuestra vida encuentre un sentido divino y santo esperanzador de un final feliz en tu presencia mi Dios mira Señor mira cuanto he intentado transformar mi mal carácter mira Señor cuanto he intentado transformar mi duda y mis pensamientos egoístas mira Señor que he puesto de mi parte en transformar la dureza de mi corazón y mi indiferencia ante el que sufre encontrando tantas excusas para no hacer el bien Señor ven ven a mi vida en esta hora y dime como puedo amar y dime como puedo ayudar como puedo acercarme a ti amado Dios acercándome a mi prójimo arranca la dureza de mi corazón y arranca el desinterés y la desmotivación y arranca la pereza mi Dios y ayúdanos en esta carrera ayúdanos en esta lucha de poder ganar el cielo cuando todo se empeña en que no sea así el mundo se empeña en que no creamos y en que no tenemos el lugar de Dios que tu mano nos levante mañana temprano para que celebremos con alegría esa gloriosa resurrección de Cristo que vive y reina para siempre y que el Espíritu Santo prometido por nuestro Señor nos acompañe cada nuevo día que nos llene de fuerzas que nos llene de esperanza que nos llene de ese de ese poder divino que todo lo puede que todo lo alcanza ven divino Señor aquí me postro ante ti porque también quiero clamar sanación Señor oh Dios soberano hijo de Dios mi amigo mi Señor Jesús a ti Señor doblo rodilla ante tu santo nombre me postro levanto mis manos a ti para que del cielo cuando mi Padre escuche esta oración derrame sobre mí abundante bendición para que nuestro Señor derrame sobre todos los que clamamos esperamos los que confiamos y queremos en su poder y en su gran amor en esa desbordante e insondable misericordia hoy haga grandes maravillas y te invito hermano a ti dile al Señor porque estás llorando y dile porque estás triste y dile cuál es tu gran dolor y dile eso que que te quita la alegría y que nadie sabe y que todos te creen tan alegre y dile al Señor tu verdad y entrega ese dolor que te quita la paz y que te consume la vida háblale a nuestro Señor que es nuestro Padre y siéntelo vívelo abrázalo y dile que lo necesitas háblale a Jesús dile que hace tiempo habías querido acercarte a Él y dile que lo estás sintiendo porque esa fuerza que te está haciendo palpitar y acelerar tu corazón esa es la presencia de Dios es el Espíritu de Dios mismo Jesús aquí en medio de nosotros y dile que te sane y dile que sane a ese ser querido y dile que sane a ese amigo y a ese vecino y dile que sane los corazones de todos nuestros hermanos para que venciendo la dureza y la indolencia y la indolencia entonces el amor la paz la alegría inunden nuestros corazones y nuestras vidas y podamos a comenzar a celebrar el paraíso desde aquí amando y perdonando hermano dile a Dios hoy que le entregas toda la tristeza y toda la soledad y que le entregas la angustia y que le entregas el dolor déjalo a los pies de Cristo en la cruz allí siéntete a los pies de la cruz de nuestro Señor allí allá en aquel calvario donde lo crucificamos y deja tu dolor con confianza Él está esperando Él está esperando allí porque ahí también está María está María con Juan y Magdalena allí y a tu lado claman a Dios con pasión por ti y dile a Dios dile a Dios que te dé una oportunidad y dile a Dios que vas a hacer muchas obras de amor y dile a Dios que vas a amar y que vas a perdonar y dile a Dios hoy que vas a abrazar a ese ser del que te apartaste producto del veneno de Satanás por la envidia o por el rencor o por la soberbia por el orgullo por la vanidad por la razón que hayas sido dile a Dios hoy que quieres encomendar todo delito delante de su presencia dile a Dios hoy que quieres encontrar la manera más santa y pura de vivir amando que aún en el medio del pecado podamos amar y podamos hacer el bien dile a Dios hoy si dile a Dios hoy Señor en mi aquí Señor mi corazón está abierto para que penetres mi interior para que sanes mi carne para que laves mi alma de toda mancha de pecado de toda pena y de toda culpa bendito y glorioso Dios aleluya gloria y alabanzas a tu nombre Señor Dios gracias y ahora ahora sé Señor que tengo que ir a descansar pero no sin antes decirte Señor que te necesito y que quiero permanecer a tu lado y que mañana tú sabes Señor lo que me espera ayúdame déjame sentir esa paz y que me levante mañana descansado descansada sin angustia y sin miedo sabiendo que tú has quedado en cargo y en control de todo yo te doy gracias y dale paz a mi corazón y dale paz a mi mente y dame humildad Señor para dejar de ser ese obstinado o esa obstinada que apartó el amor y apartó el gozo y me apartó de ti Señor yo quiero amarte Señor y quiero que mis hermanos también me puedan querer y yo pueda querer y amando Señor de tu mano un día pueda encontrar salvación y vida eterna yo quiero que tú me transformes Señor porque yo no he podido y si no me he dado cuenta de algo Señor de algún pecado de algún dolor que causo de algo que no estoy haciendo bien ayúdame tú a darme cuenta y a tomar los correctivos necesarios Señor ayúdame a renunciar a la vanidad del mundo y ayúdame a renunciar a la soberbia y permíteme darme cuenta cuando estoy equivocado de las cosas para rectificar con humildad y con amor y con gratitud y abre mis oídos para que pueda escuchar tu voz y abre Señor mi corazón para que amando tú puedas hacer grandes maravillas en mi vida para que amando tú puedas transformar mi dureza mi aspereza mi desamor y lleno de ti vivir una vida nueva llena en gozo mañana Señor permíteme que cada instante sea de tu mano y gracias porque nos amas y gracias porque no has limitado los perdones Señor gracias porque me puedo ir a acostar con un corazón lleno de ti sabiendo que vas a hacer grandes cosas en mi vida y que podré ir Señor según tu divina voluntad y rectificando mi manera de vivir que no te agrada y luchando por vivir agradándote mi Dios gracias te alabo y te bendigo y clamo Señor que tu amor me acompañe siempre que la Santísima Virgen María me cuide como cuidó de nuestro Señor Jesús aquel niño santo y puro hijo de Dios por los méritos de su infancia Padre bendito de ese niño santo y bendito llamado Jesús hijo de Dios a ti clamo que nos des paz y nos bendigas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias Señor gracias y hasta mañana Señor bendícenos Amén Amén